Hoy os voy a presentar la gama de mallas que disponemos en el Grupo Terniagro. Como sabéis, la utilización de las mallas es un elemento fundamental para el aislamiento del invernadero sobre las plagas que puedan ser transmisoras especialmente de virus. Las mallas más frecuentemente utilizadas suelen ser las de blanca y negra. Lo que varía de una a otra es la densidad de hilo. Normalmente suele ser más frecuente el uso de la 20x10 y la de 16x10. Las mallas últimamente están teniendo mucha importancia, especialmente en aquellos cultivos que son muy problemáticos para la virosis, como es el caso del calabacín, donde además de utilizarlas en las bandas y en el techo como en los demás cultivos, aquí se puede hacer una doble cubierta con malla para una mejor protección frente a la transmisión de virus. El Grupo Terniagro tiene a disposición de nuestros clientes un departamento técnico que os puede medir y asesorar sobre la malla más adecuada para vuestro cultivo.